Saludos a otros amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Michael, hoy voy a resolver una de las preguntas que más me hacen en redes sociales. La gente me dice, mira Michael, si quiero un procesador Intel, que me sirva para jugar, que me sirva para editar audio, video, fotos, que tenga buena relación precio-rendimiento, ¿cuál tengo que escoger? La respuesta es muy sencilla, yo ya les he mencionado en mi canal que para juegos con cuatro núcleos vamos bien, sin embargo, estamos a las puertas de que aparezcan consolas de nueva generación. Cuando eso pase, el año que sigue, probablemente los requisitos, tanto en CPU como en GPU, van a subir, por lo tanto, yo diría que en este momento, si queremos comprar algo que nos dure, no solamente 2019, sino más allá, lo ideal sería tener seis núcleos. Entonces, mi recomendación es este CPU que tengo aquí, i59400F, seis núcleos, seis hilos, frecuencia turbo en un núcleo de 4.1 GHz y turbo en los seis núcleos de 3.9 GHz, les va a ir súper bien para todo lo que tengan que hacer. Ojo con esto porque al ser serie F no incluye, pues, video integrado, no es serie K, los serie K son los que se le hacen overclock, sino que es serie F. La ventaja de eso es que con el disipador que tiene vamos a ir perfectamente cubiertos porque el TDP es muy bajo, el consumo es muy bajo, entonces no necesitan ir a comprar aparte disipación más robusta. Esa sería mi recomendación, i59400F, seis núcleos y seis hilos. Nos vemos más adelante, que estén muy bien, pura vida y chao.